Miren de fondo lo que viene después del terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter. Era un campamento de alemanes y los voy a dejar con el sonido en vente. Ahí viene. Escuchen la respiración de este alpinista. Todos alemanes en un momento gritan, ¿están todos bien? La respiración que muestra el pánico.